Yo soy Lolita Lebrón, soy la que dirigió el ataque al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica el primero de marzo de 1954. Despertaron la borinqueña y dieron la señal. Fue con fusil en mano al tirano de roca. A ese llamar patriótico no ardió su corazón. Le pareció simpático el ruido del cañón. Nosotras queremos la libertad. Lola y Lolita gritaron ya. Esta es la linda tierra de Agua y Baga. Es borinca en taína y negra en libertad. En libertad, en libertad, en libertad, en libertad. Lolita Lebrón, el alma de la independencia de Puerto Rico, fue y será ejemplo de valor, pasión y lealtad. Sobre todo, símbolo de resistencia y unidad. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas que creemos en la independencia de Puerto Rico seguiremos luchando hasta alcanzarla para honrar su vida y su legado. Lolita es luz, amor y fuego. Ella dijo, I'm not sorry, y así debemos ser. Ella es eso, esa fuerza, esa intensidad, que aún lejos de la inmensidad, nos inspira a nosotros a seguir luchando. Ante los procesos de vida, no rendirse, no parar de evolucionar, no quedarse conforme con lo que es impuesto y no escogido, ha sido el mayor ejemplo que ha brindado a tantas mujeres que reconocemos en ti, Lolita, una verdadera revolucionaria. Señores, no hay odio, no hay nada, solamente lo que hay es el derecho y el deber de un pueblo a ser libre. Nada, nada, nada trabajará aquí, nada más que la liberación total y plena del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.